Liderando el mejoramiento continuo en genética y tecnología en los últimos 100 años de la semilla de maíz. Expandiendo el canal de investigación y desarrollo, llevando la solución a los agricultores. Sabemos que cada nueva temporada es un desafío. Por eso estamos cuando siembras, estamos cuando cosechas, estamos siempre para atender tus necesidades, que son las nuestras. Brindamos soluciones locales con clase internacional, donde la tecnología se encuentra con el alto rendimiento. La herencia de nuestra marca va de la mano a la ciencia, aplicada a cada producto. La revolución del maíz, otra característica que hace a Payoneer. Payoneer.